Muy bien, ya van a ver la... ¿Cómo le dicen tío? El chimbo ¿No es bomba? Es bomba esta O sea que trae la bomba y trae el chimbo A esto de acá le llaman chimbo entonces Qué grande va Ok, entonces ya se mandó a comprar eso El chimbo Ajá, para que ya tenga agua señoral Llegaron los peces Ahí damos No pesa De paquete De paquete pues Ahí está Yo digo que para mientras se va a quedar ahí Allá dentro, me abre el porno Ay, como quedo todavía Sí, hombre, miren ustedes Eso que se ve ahí, pues ya no salió ¿Puedes? ¿Puedes? Ahí se van a pedir lo que se pone aquí ¿En el suelo? Aquí, perdón Aquí, perdón Medio pintamos Ese mismo día, pues, que nos entró la tarde Aquí todavía pintamos la horita, ¿ves? Así es como que queda la horita del piso Pero necesitas la escalera para... Ajá, porque ahí ya no alcance Sí, porque ahí se ve bien Y ahí la horita Acá sí, bien bonito Ay, ahí como está Sí, aquí se queda bonito ¿Quién pintó ahí? Ahí Ajá El tío ¿Uno? ¿Ahí ven? No, lo bueno que es de agua este Después la... ¿Ves? Ya quería llumé esto, pues Y aquí que también medio limpie Porque también caía en el piso Ahí así ya no se quitó Aquí con jabón sal Hay que echar bastante detergente Sí, sal Miren, acá le hicieron la lluvia Sí, yo lo estaba repasando con la brocha Ajá Para que quedara rectecita Quedó recto Sí, salió Pura candela Ya está Solo acá sí se pasaron Ay, si no lo hice yo ¿Sabes que no hizo? Lo hizo tío El nene El nene El que está acá Ajá El hijo del genus Él siempre nos viene a ver cuando venía Ah, hasta ya vino, mira Siempre nos ayudó a dar todas las cosas Ay, sí, pero mira como quedó toda mía Eso ya no salió, miren, no Miren, echarla Y tratamos, ustedes tratamos de quitarlo, pero no sé No sé Este tío voy a enseñar el balón El piso, sí, mira, el piso no tiene nada El piso quedó bien, miren tío Lo único son las paredes Es que miren, no salió eso Sí, hombre, no sale Lo peor es que hay que comprar más pintura de esta Y también de esta Porque yo dije que al echar agua Acá se iba a salir, miren Ajá Que si no Ah, no pues que... No salió Porque esa es de aceite Ajá Es que al secarse, al secarse El nene quiere comprar una pintura de esa café Ajá De las dos Y ya no hay pintura café, miren La pequeña no Bien Aquí, ¿verdad? Hay un poquito, va No alcanza Bien hay Hay, vamos Aquí hay ¿Cuál? Pero no sé si es café o de la otra La que esta no es café Es así como la que tenía, que a veces el tío la revolvió Y no esa fue la que revolvió el tío Pues Entonces los cafés Es de ese color verde Cafés no hay Es que los cafés eran esos pequeños Entonces no hay No, cafés no Aparte el café también es de color naranja Ajá Ajá Toma Díaz, toma Toma y su tío ¿Qué vamos a echar aquí? Aquí Él fue el chico y el noche ¿Por qué? No Saber por qué solo vinieron a pelear con la Ingrid Y ya de ahí comenzaron a tirar una pintura a ella Y también tiraron en las paredes ¿Por qué estamos así? Es que mira, pues nosotros estábamos aquí Estábamos, este Haciendo a pintar Íbamos ahí adentro haciendo la mezcla de blanco y todo Sí, pintamos Solo nos falta la horita porque no No había brocha Ajá Entonces, este Ellos vinieron así a alegar con la Ingrid Por la comida y la cachetada que le había dado la otra vez Y comenzaron a alegarse De la nada Y nosotros los tratamos de traer para que limpiaran Pero... Lo que tenía que ver aquí la casa ¿Sabes? No entienden ellos Ve que esos son los juntos que andan y andan para arriba y para abajo Y caballo Nosotros estábamos aquí sin... Que sin nada ni... Y entraron así a la nada a Roma y empezaron ahí y... Y ya no se logró quitar Intentamos ir a traerlos para que limpian ¿Qué? Quitamos pero... Este... Limpiamos algo Pero... Aquí miren... Había madera manchándose Todavía con la escoba le salió un poquito Y le echamos agua Le echamos agua Toma Es que es la historia del abuelo ¿Quién tiraron pintura? Sí ¿Quién tiraron pintura? ¿La iglesia o noche? O chico O chico Cinco y noche ¿Ya ves? Si hoy vinieron a molestar aquí Nosotros trabajando estábamos aquí Ajá Y esa ventada... Esa ventada estábamos manchada Nosotros le hicimos todo lo posible con limpiarla Pero miren como quedó Ya ves que ese día... Este... Tratamos de quitar bien todo esto con trapos ahí Mejados y todo Pero no sé qué No salió Y los restregamos Y los restregamos con la escoba Y no salió Y la puerta Y ahorita miren solo queda... ¿Y la puerta qué? ¿Por qué le hicieron la puerta? Tratamos de limpiarla mamá pero no sale Pero no crees que no iba a salir pintura de agua Este es de agua ¡Ja! Pronto a la iglesia hasta como no sé a los cuantos días se le quitó lo del pelo A la ropa no le salió Roma No a la ropa no le sale Yo hasta quemé la ropa Vaya vio Yo quemé el pantalón de Luisa que cargaba ese día Igual pero si le sale... Si a la puerta le sale Mira como están echadas las puertas ¿Pero quién tiene la culpa aquí? La Ingrid ¿Pero por qué la Ingrid? Yo para acá Porque ella le tiró la comida aquí Si por eso pero eso Pero eso como yo le dije a él que él tuvo la culpa Y además que aquí no tenía por qué venir a hacer eso Porque igual Este mire todo lo que hiciste le dije yo Pero como son personas que no entienden Por más que no les explique Y como el otro a eso vino a eso ¿Por qué no me dijo Ingrid salga para la calle Arreglemos esto? No a la rincura Pues si él me hubiera dicho salga yo salgo Allá afuera Porque yo sé que estamos aquí en casa ajena Pero como ya ve que ellos no entienden No razonan lo que hacen Si mire cuando tratamos de sacar la pintura Ahí ven Hasta se peló Porque con la escoba estábamos dándole ahí nosotros En el piso viera como lo dejaron En el piso se salió En el piso se salió En el piso se salió Pero aquí en la pared si ya no Estaba peor En Roma Si salió por un poco Estaba peor ¿Sabes por qué no salió el de agua? Ah porque es de buena calidad Pega rápido Es que esta pintura blanca es una de las que yo compro Y yo le dije a... Esta es una pintura... Es esta no No Esa es la que nosotros trajimos Si La que usted mandó ya estaba pintada Ya está ahí Pues de igual manera la que yo traje no sale con agua Y es de agua Es de agua Pero no sale con agua Porque por eso está por... Le cae la lluvia y no se lava Por eso se puede limpiar cuando se mancha Hay pinturas que... Así como esta vez Se puede limpiar con agua No sale No sale Aunque es de agua pero no sale Ya ves Ya ves De tanto pasar Eso se pone opaco Pero no se levanta como otra pintura Que un poquito ya sale Y queda blanco otra vez Vaya y nosotros sin cubetas Sin nada para poder sacar agua Más bien de donde la que él estaba jalando el tío para acá El nene también estaba jalando de allá de su casa Y después que los patos ya vinieron Y los pusimos a sacar agua Para lavar Pero no vinieron a hacer mucho No se fue O sea que tiene la culpa ustedes Por el nene de su casa No se fue No porque nosotros no veníamos a hacer nada malo Nosotros veníamos a pintar ahí A pintar Ahora tienen que comprar pinturas Y tienen que comprar para allá Y nosotros... Pero fueron ellos ¿Por qué no les va a decir mejor a ellos? Que ellos vinieron a hacer No está O la iglesia es la iglesia que lo con Porque ella la venía a costillar Y esa puerta hay que limpiarlo Mira Mira cómo dejaron toda la puerta El mismo ratito trató la lucha Y sacaron los romas No salió roma Ahí tiene como una espátula Ah vaya No Sale ¿Dónde está esa espátula? Nosotros no cargábamos Nada Ni sabían No es que se quita con eso No es que se quita con eso Nada ¿Dónde sale? Mira acá Se le quitó toda la ventana Mira esto Ya ven Con su cuña vio Si mire Que había un Pocote Ahí semper Donde salpicó Lo de en medio Todavía lo restregamos Porque como estaba más húmedo Entonces lo de en medio Que estaba más grueso Desprendió de la pared En cambio Esto sí Ya no Por más que restrear ¿Pero hay pintura de eso había? ¡No hay! Mira que se está despejando No hay De ese color No hay Y para volver a que quede igual Se tendría que comprar Aunque sea otro bote Para pintar más pared Vaya esa pintura es cara Mi esposa dejó mi ropa en remojo Casi que salió A mi pantalón no le salió tampoco La playera y el pantalón La pintura ya no sale tío No sale El que sale es el otro El otro más sencillo El otro más sencillo Si este me costó mil quetzales El bote casi 800 ¿Pero no es de la suya? ¿Ah? No El que yo compré Y no esta fue la que mandó el dinero a la señora Wey Si fue el que usted Va Y esta esa Miren tío Esa Esa Que vale 1200 El bote Esa No sale Eso no sale Yo me manchaba Miren tío El zapato me caí una vez No salió Si salió lo grueso Pero ya no se quedó Tuve que regalar Lo regalé a Sochi ¿Van a por eso mismo no? Las que imaginas Que hay que volver a pintar De mi Lo peor es que hay que comprar ¿Quién tuvo la culpa? Ellos o los chicos suyos Sí Chicos suyos Ellos también Ella no ¿Qué estaban haciendo ellas cuando los mataron? Estaban así Estapando la pintura Cuando los sobrevinieron Le mancharon a los A todos ¿Pero qué le dijo ella? ¿Y ella los maltrató? ¿O qué es lo que está en la calle? No, como nosotros venimos tratando de la calle. ¿Cuál está la boca? Ahí suelta. Cuando te echaron la pintura. ¿Pero vos crees que tienen que pagar ella? No, lo que tienen que pagar los dos son. ¿Y ellos qué van a pagar si ese hombre no tiene piso? Para que aprendan también a lo hacer. ¿Pero qué le voy a cobrar? Si no tienen piso. ¿Pero qué le voy a cobrar? Pues sí. Pero al menos vos tenés saldo que sea ahí. Donde que me descuente. Pero yo considero que no tuve la culpa. ¿Qué vas a hacer? ¿Te contamos o qué? Aquí son 200 quetzales. 200 quetzales cuesta el bote de pintura. Porque trae 5 botes la caneca. Y cuesta 800. Viene saliendo como 150 cada uno. No mea más. Como 175. Entonces quiere decir que... 195 creo. Me recuerdo yo que cuesta muchísimo eso. Casi 200 quetzales. Porque es por botes. Bueno, por canecas y cuesta un poco menos. Aquí se va un bote. Porque eso lo retoque lo más. ¿De las dos paredes? Sí. Y aparte los cafés. Los cafés yo creo que todavía hay. Ah. ¿Hay cafés? No. No hay. No hay. Al menos que hay en otro lado. Pero acá no hay. Ahí está aquí el botecito. Ahí. Ese. Ajá. No, miren. Ya no hay. Está vacío. Entonces tienen que comprar un cuarzo de café. Ajá. Un cuarzo. Para acá ver. De las dos clases. Ahí ese cuarto cuesta como ustedes choque. Algo así. Ajá. Ustedes choque cuesta lo mucho. Está caro mucho. Bueno chicos. Entonces eh. ¿Usta la bomba? Ahí está. Ahí está. Ya la ha mostrado. Ya la ha mostrado. Ya se compró la hidro. Entonces este. Dice ella. La. ¿Cómo dice ella? Bomba hidráulica. Bomba hidráulica. ¿Así decíamos nosotros? No se llama así nada. Se llama hidro neumático. Ajá. Por eso es hidráulica. Chimbo decía usted. Pues es chimbo. El chimbo. ¿Sabes qué es el chimbo? No. Es la panza. El chimbo es la panza. Ah sí. El chimbo es la panza. Ahí como a mi tío le dice. Tío traigas el chimbo. Le puedes decir. Mi tío tiene que ir a mi chimbo. Es que es la panza. Es que ahí es donde. ¿Cómo se llama? Acumula la presión. Vamos a ver aquí. El chimbo. Solo este costó 2.200. Este. Ya trae. Su. Su. ¿Cómo se llama? Su. Su. Automático. Solo falta la tubería. Hay que instalarlo. ¿La instalación? Sí. La instalación. La instalación si lo puedo hacer yo. Lo voy a hacer yo. Porque. Si yo traigo uno que lo instale. Le va a cobrar muy caro. Ah. Que todo en 2.200. Por lo menos. Lo que pasa es que la gente aquí no sabe instalar eso. Eso es como que es nuevo que va llegando. Entonces les cuesta mucho. No ha aprendido. Lo que pasa es que los chimbo que yo tengo allá son más diferentes. Es más diferente. Es más grande. Ajá. Entonces. Yo solo lo voy a instalar cualquier rato. Vengo. Pongo el tubo. Digo que nos haya que diga el tubo y ya. Pero si nos falta comprar el tubo. Todavía. ¿Cuánto dinero? Como 3.000 quetzales que teníamos. Todavía que tenemos en caja. no 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 mira cuánto necesito por todo para la bomba para la bomba enviaron la cantidad de tres mil quetzales para mí porque entonces tres mil entonces tenemos dos mil doscientos ahí vamos a comprar el tubo y lo que falta en la instalación es de quitar un paño con bastante detergente también con diésel será que no se pone más bueno entonces déjeme decir verdad que yo no encuentro chico azul a quien le voy a cobrar y hoy quien se va a ser responsable de alguien más alguien más se va a ser responsable aparte de la lucha si a mí me echaron pintura yo me eché pues es que no aquí no importa aquí no es que lo hizo lo que quieren la página porque nosotros y ellos fueron los que vinieron a hacer problemas si no están ellos como les voy a cobrar ellos si no tienen piso y nosotros y pues no pero al menos tienen un pago de aquí no importa que no lo que quieren es quien va a responder quien va a pagar si la sin pescueso o la con la con la pescosa muy grande o con la medio grande que es así normal la cuestión que quiera que no tenemos que dejar así y esto como lo encontramos cuando vinimos entonces aquí también el recibo del formón son dos mil doscientos putzales está abajo y arriba ahí pueden ver ustedes que dice la hidro sistema hidro de neumática de 50 litros es para tres tomas o cuatro tomas tomas significa que aguanta abrir cuatro chorros de presión bueno entonces sólo lo quería mencionar y si tiene que pagar ahí como o solamente que vaya a ver con chicos porque 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 no sé yo no sé dónde está y si él te paga aquí van a ser trescientos billetes más un día de trabajo serían cuatrocientos cuatrocientos más un día más que se tomen la en lavar la la por favor si a quinientos si a quinientos si a quinientos que sale yo diciendo tan siquiera vamos a poner algo ahí para ver si pero ya quinientos bueno entonces eh este ingles ahí mira que es el boss si va a ser lo que era chico que te paga porque yo no sé yo como te digo yo no sé quién lo dice sino quién la va a pagar ellos dos vinieron a bloquear y por eso pero pero vos estabas aquí pero vos le hiciste algo a ellos pues si ya explicamos ya las personas ya saben ya cuál es el el motivo por cuál ellos vinieron a hacer esto pero tampoco se vale de que de que sólo yo vaya a pagar también pero igual voy a ver tal vez algo algo con él si no decía la lucha y la que te ayude si quieren va yo no sé yo sólo como que diga no importa quién vaya a pagar pero que paga si no le responde nada chico yo no le voy a cobrar a chico no la encuentre y si le voy a cobrar que no tiene piso mejor que vaya a la ingles y la ingles que se acerde con ellos igual yo voy a hablar es verdad pero ahí ellos también verdad si van a poner de su parte pueden reconocer algo también porque a veces que ellos son personas que no reconocen sus errores que hacen ellos les vale todo decirle que son 500 billetes mínimo mínimo para pintar aquí el bote de 200 100 por lo de la cuenta que hay 100 que sales en el cuartelón el cuartelón del café y 100 que sale por la pintada y 5 anunciadas son 500 bueno chicos yo me retiro y espero que nos hayan entendido